Compadrito, ¿cómo te quería aventarnos unas tostaditas de chicharrón? Pero con camita de aguacate. Pero que el aguacate traiga habanero tatemado, compadre, que esté un picotita. Compadre, qué chulada. Chéquenlo. Compadrito, para la preparación de este chicharrón, compadre, vamos a cortar la costilla sin hueso, compadre, en cuadritos. Ve nomás, qué chulada. ¿Por qué no le ponemos guayso, compadre? Porque queremos usar unas tostaditas, como ahorita decíamos. No queremos lastimarnos los dientes. Pero bien importante, ya que tenemos los cuadros bien pequeños o del tamaño que tú quieras, vamos a pasarlos a un sartén de ferro vaciado con aceite bien caliente. Y con mucha paciencia, compadre, vamos a ir dándole ahí vueltecitas para que vaya agarrando un colorcito que ahorita van a ver el color que estamos buscando. ¡Precioso! ¡Fame, león, compadre! Ve nada más, ve nada más cómo se va viendo este chicharróncito de costilla, compadre. Impresionante. Oye, una vez que está listo el chicharrón, ve nada más este color, vamos a darle un toque extra, compadre. Un ingrediente sorpresa que va a ser ¿qué, compadre? Le vamos a poner un poquito de refresco de cola, compadre. Nada más para que agarre un bronceadito que ni palazuelos. Pero mientras está todo esto, vamos a poner aquí a un costado unos chilitos habaneros a que empiecen a tatemarse. ¿Por qué, compadre? Esto lo vamos a ir cuidando, compadre. A la vuelta y vuelta el chiste es que se suavicen, que agarren un colorcito ahí medio tatemado. Hombre, qué chulada. Mira nada más, compadre. Ve nada más el brillo que agarró el chicharrón con el refresco de cola. Impresionante. Impresionante, compadre. Y mientras tanto vamos a pasar a moler primeramente los chiles habaneros que ya estaban en su punto. Molemos muy, muy bien con un poquito de sal de grano y después pasamos a dejar caer el oro verde, los aguacates, compadre. Sí, es, compadre. En este caso, tres aguacates. Vamos a ir ahí aventándolos para luego molcajetear y que se unifiquen todos los sabores de la sal, el habanero y los aguacates, compadre. ¿Y con qué nos vamos a comer este chicharrón? Compadre, vamos a comernos este chicharrón con unas tostaditas. Vamos a darle un pasoncito, compadre. Un pasoncito por el aceite donde se hizo el chicharrón y lo llevamos a la parrula. Ya que estén bien tostaditas, compadre, vamos a sacar a que se enfríen un poquito para que terminen de estar así bien crocantes, para que truene a la hora de darle la mordidita y una camita de aguacate con el chicharróncito arriba, compadre, te vas a parar el cuello en tu siguiente reunión. Ve nada más este montaje de tostada, compadre. Nada más de verlo, ya le quiero ver una mordida. Y al celular, compadre. No, 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 no. Una chulada, compadre. Especial para cualquier previa de la carne asada, compadre. Vamos a probar. Compadrito, sé finito. Una chulada, compadre, estas tostadas. Impresionante. ¿Qué puedes decir, compadre? Compadre, unas tostaditas de chicharrón de costilla en cama de aguacate con habanero tatemal. ¡Ah, su pinche guapo, compadre! Oye, pues vamos a probarlo. Hay que probarlo, compadre. No, no, no. Hagan silencio, compadre. Por bechito. Hoy no más. Compadre. No, no, no. Brutales, güey. El guacamolito no tiene madre. Picosito nomás lo que debe ser. Sí. No, compadre, espectaculares, güey. Oigan, díganos ustedes qué le pondrían. ¿Qué otro tipo de entrada les gusta? ¿Con qué se le tocaría hacer? Si quieren alguna salsa adicional como las que hacen mi compadre, el más salsa. Sí, señor. Síganlo también en las redes sociales. Coméntanos aquí qué es lo que quieres ver próximamente en los siguientes videos. Y no queda más que decir, compadre, que esta receta quedó... ¡Muy mamona! ¡Muy mamona! Gracias por ver el video.